¿Tanto cumplen los medios de comunicación con el tridente, información, educación y entretenimiento, sin afectar a sus consumidores? Si no, también vemos que los padres se vuelven cómplices, porque o están ausentes, o cuando están con los niños lo que hacen es ver este tipo de programación inadecuada, que se ve a través de noticieros, a través de realities, novelas, con los niños sin ningún diálogo. Y otra cosa interesante, la educación, ahora que estamos justo en el tema de huelga, vemos como los niños, lo que dan en los colegios no resulta tan interesante como lo que dan en los medios de comunicación. Miriam Larco, secretaria técnica de Concord TV, detalla que en la última investigación realizada en 2016 y desarrollada por este órgano consultivo, arroja que los menores de edad, sobre todo escolares, no tienen un control por parte de sus padres en el consumo de medios. Pero, a diferencia de otras ciudades, el tema de la escuela, porque le preguntamos a los chicos las actividades que más realizan, el ir al colegio a hacer las tareas y el jugar, está relegado al cuarto o quinto lugar. O sea, acá en Trujillo, los papás les dejan a los chicos un gran consumo en medios de comunicación, frente a otras actividades propias de esa edad, como ir al colegio, hacer tareas y jugar. Solo la radio y la televisión están regulados, mientras que el internet es una ventana abierta a contenidos denigrantes. Sin embargo, cualquiera puede denunciar. La regulación no existe, pero no significa que no hay leyes generales que también se aplican a la regulación de internet. Porque, por ejemplo, algunos comportamientos no adecuados que son difundidos a través de redes, pueden ser dignos de ser sancionados por los límites al ejercicio de la libertad de información y expresión. Por ejemplo, las imágenes no adecuadas, imágenes de niños como infractores o víctimas, o imágenes no adecuadas de niños, por ejemplo, en estas páginas pornográficas. Dicho estudio revela que en Trujillo, la televisión en señal abierta, es el medio más consumido.